Un vela, yo me estén, lindí su confianza Y si ya no tiene, en otra funcionar De como te enseñe la luz Si busan un poco te abotan mi luz De como te enseñe la luz Y a mi da casa ya se tu llamas Y con tu poste incluso sale y tengo discusión Y a mi no puedo salir con mi trona Y con vos te quedas desconfianzo Ojalá que a mí que cambia Bu me saco un antavisamiento para no sentar Porque a mi no merece un buen trato Con mi mi futuro voy a estar hallando Y con vos te enseñe la luz Si busan un poco te abotan mi luz Y con vos te enseñe la 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 luz Si busan un poco te abotan mi luz Y con vos te enseñe la 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 luz Mita ríe el cupo, pomestres a ese Mas vivo un promesa y jamás lo mi quebré Mita tú cupo, lady cam cupo No falla, desconfía, pasó, no está un dúo Uní, desconfianza, no podré ser desuñón Anto un ti nada malo, cupo, quibre relación Te, te con botecina y a luz Si gozaba un poco, tabuta a mi luz Te, te con botecina y a luz ¡Gracias!